La verdad es que la situación es lo siguiente, yo soy una residente nueva acá, son puntos que yo ahora me estoy manejando, estoy empezando a ver y hablar con los muchachos y resolver, que es para lo que voy a estar yo. Ellos reclaman una falta de paura. La verdad que no te sabría responder muy bien sobre eso porque hoy inicié, hoy estoy manejando el asunto, ahora me estoy enterando, hoy llego, viene la prensa, y es un punto para mí, es un punto muy delicado, ya que porque somos una empresa seria. ¿Cómo se llama la empresa? TES. TES. La verdad que estamos resolviendo ya, le hablé a los muchachos, le dije que estos son asuntos bien delicados, ahora que ya estamos resolviendo, obviamente, y ya vamos a dejar todo listo, todo bien claro, hablé con los muchachos y ya está resolvido. ¿Esta es una obra licitada por parte de la ANNP? ¿Podría ser? ANNP. Eso mismo. ¿Y esto se hizo en Asunción o acá en Perú, Juan Caballero? Y la verdad que es un punto, así que no sabría responderte bien específicamente, ya que me estoy adaptando a ellos. ¿Te estás asesorando? Exactamente. Y estamos trabajando en eso. Bueno, ¿y hay una visa de solución para esta gente? Hoy mismo estamos resolviendo. Hoy mismo. Hoy mismo. Exactamente. ¿Y cuánto tiempo ha empezado, tenés esos datos de cuándo empezaron? Y la verdad que son datos que yo ahora también estoy tomando previsiones, ya que inicié hoy con la empresa. ¿Estuvo otro arquitecto antes? Estuvo un Arqui antes, estuvo un Arqui, me comentaron que estuvo en Arqui. Y estoy yo ahora, para llevar a cabo todo esto y resolver todo lo que haya de imprevisto. ¿Usted viene de Asunción o de Pedro, Juan? No, soy de Pedro, Juan. ¿De Pedro, Juan? Soy de Pedro, Juan. ¿Y le está representando la empresa TES Ingeniería Obras Civiles se llamará? Eso mismo, una empresa Azuncena. ¿Una empresa Azuncena? Eso mismo. Bueno, ¿y el contratista es la ANP entonces? Eso mismo. ¿Navegación y puertos? Del puerto. ¿Y el contratista es la ANP.